¿Qué tal, Gaby? Amigos, precisamente en estos momentos aquí en la Asamblea Nacional se encuentran reunidos los asambleístas del Bloque del Oficialismo para decidir si se ratifica el nombre Elizabeth Cabezas como eventual candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional o si ellos desean que Carlos Berman continúe en esa función en reemplazo de José Serrano, quien recordemos la semana pasada fue censado en funciones por los propios asambleístas de aquí de la función legislativa. Nosotros estamos atentos frente a lo que pueda suceder en los próximos minutos y si se ratifica el nombre Elizabeth Cabezas como candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. En un reportaje que les hemos preparado a continuación vamos a ver que los asambleístas del propio oficialismo señalan que aún faltan consensos para ratificar el nombre de Cabezas para este cargo de la función legislativa. Veamos. Que si Elizabeth Cabezas es la escogida por el oficialismo para una candidatura a la presidencia de la Asamblea no está decidido, al menos de manera definitiva. El asambleísta de Alianza País César Litardo dice que ya es oficial en su bloque la candidatura de la legisladora, pero aclara. Yo lo que digo es que hasta que no se establezca consensos definitivos no podemos hablar de una presidencia como tal de Elizabeth. Lo que digo es que hay que en estos días buscar esos consensos que permitan llegar a Elizabeth a la presidencia y en base a eso tener la posibilidad de que la asamblea se dé la renovación integral. Y es que Daniel Mendoza, también del oficialismo, dice que aún no hay un consenso. Creo que es necesario que todos los compañeros miembros del bloque nos volvamos a reunir y podamos evaluar sobre un solo nombre que podamos todos estar de acuerdo y poder emocionar para que el resto de bancadas también puedan apoyar esa candidatura. Jorge Yunda dijo que se tomará una decisión definitiva hoy en la reunión de bloque. A mí me es indiferente con el perfil de un presidente que pueda viabilizar las leyes que necesita el pueblo ecuatoriano, no los escándalos, no la corrupción, sino ya darle solución de empleo al pueblo ecuatoriano, bienvenido sea ese perfil, sea hombre o mujer. El independiente Héctor Yepes considera que la oposición también debería proponer nombres. Porque aquí no solo se trata de cambiar de manos o de fichas de ajedrez, aquí se trata de que la asamblea pueda cumplir con el trabajo que espera el pueblo ecuatoriano. Independientemente de quien sea el presidente o presidenta. Por supuesto y por eso es fundamental no solo conocer nombres, sino programas. Y es por ello que Eliseo Azuero se ratifique en que la bancada de integración nacional propondrá como candidato a René Yandún de la izquierda democrática. En el evento de que no existiera una corriente de apoyo al general René Yandún, por supuesto que tomaremos una decisión, pero no estamos obligados a mantener solo un cambio de nombres. Lo haremos siempre y cuando exista un cambio estructural de la dirección de la asamblea nacional. Mientras, la bancada del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero señaló en un comunicado que el Consejo de Administración Legislativa CAL y la integración de las comisiones deben quedar vigentes. Insistimos por respeto a la democracia e institucionalidad del país. En la misma publicación, esta bancada señala que no aceptará negociaciones. Estamos atentos aquí en la asamblea nacional para conocer si en los próximos minutos, una vez que finalice la reunión de la bancada del oficialismo, pues ellos ya hayan definido, hayan consensuado quién será su candidato o candidata para la presidencia de la asamblea nacional. Está previsto que este miércoles 14 de marzo sesione el pleno para escoger precisamente al nuevo presidente o presidenta de la función legislativa.